La Beneficencia del Valle trabajará durante el 2022 para mejorar sus ingresos con el objetivo de cumplir con su misión principal, la de transferir recursos a la salud de los vallecaucanos, potencializando sus tres unidades de negocios, las apuestas permanentes, el arrendamiento de los bienes inmuebles y el aumento de las ventas de la Lotería del Valle. Es un año de oportunidades, un año de beneficios también para aquellos apostadores que creen en la Lotería del Valle del Cauca. Y quiero decirle a los vallecaucanos y a los colombianos que esta lotería, llévenla en su corazón, siempre que le apuesten a la Lotería del Valle, piensen que están contribuyendo a la salud del departamento. Otro aporte para la salud surgirá de las apuestas permanentes, de las cuales la entidad mantendrá en concesión este proceso que generó en el 2021 un ingreso por más de 40 mil millones de pesos. Este año es muy importante porque comienza la operación del nuevo contrato de concepción de las apuestas permanentes, que también contribuyen grandemente a generar empleo en la región y también a generar condiciones importantes para las transferencias a la salud del departamento. De igual forma, la beneficencia continuará con el mantenimiento y arrendamiento de los 200 bienes inmuebles, de los cuales es propietaria, constituidos en apartamentos, oficinas y locales comerciales.